hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo un diseñito realizado en brocha seca y vamos a comenzar con estos colores este blanco y el morado de cali de saison y vamos a limpiar la brochita todos los excesos bien en el borde del frasco y vamos a hacer así pequeñas pasaditas para dejar muy poca cantidad de esmalte no cubrir totalmente sino que nos queda así como manchadito así vamos haciéndolo de esta manera voy a aplicar este otro color lavanda de bogue y lo vamos a hacer de la misma forma no se aprecia muy bien en cámara pero bueno ahí nos va quedando ahora voy a utilizar este rojo de ibd y lo vamos a hacer de la misma manera limpiando el exceso y aplicando muy poquita cantidad y así es como nos va quedando ya lo que es este tema de brocha seca voy a aplicar ahora con esta placa esta imagen esta que tenemos aquí en la esquinita la vamos a aplicar con color negro sobre la brocha seca que ya realizamos y eso sería todo lo que vamos a agregar las otras van a quedar así en color morado y está entonces le vamos a aplicar lo que es el top coat y ya eso sería todo lo que vamos a realizar es un diseñito bastante sencillo pero muy elegante espero que les guste muchísimo y si es así no olviden compartir dar like y suscribirse si no lo han hecho muchísimas gracias besitos